Del Intendente José Corral, ¿qué pasa con estos años que quedan, este par de años que quedan de gestión? ¿Necesita gobernabilidad? ¿Necesita poder llevar adelante los proyectos que tienen en esta gestión para que se pueda concretar este sueño de hacer muchas cosas? Sí, se necesita. Bueno, para eso un concejal que es mano derecha de él seguramente es beneficioso para esta gestión y para Santa Fe también por los proyectos. Así que los saludamos a José Corral, a Carlos Pereira. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué buen resumen que hiciste, casi que no hay más nada para decir. Simplemente, miren, voten Cambiemos, busquen en la boleta única, voten el de Barbita, que es Carlos Pereira, hacen la cruz y listo, se cumple todo lo que hiciste. Bueno, pero lo de gobernabilidad, palabra clave, ¿no? Claro, necesitamos impulso para continuar con este cambio que tiene la ciudad y nos parece que además la ciudad vive una oportunidad excepcional porque tenemos muchas obras y hay además una relación con el presidente y su equipo que nos parece que vale la pena aprovechar. Y bueno, para continuar con este cambio, nuestra lista es la de Cambiemos, justamente. Hay una propaganda que dice, ¿por qué no cambiamos? Si ya hubo cambio en la ciudad, bueno, porque eso significaría que no hay más nada para cambiar y hay mucho por hacer en la ciudad. Por eso es pertinente lo de Cambiemos y hay que seguir avanzando, hay que seguir mejorando, hay mucho por hacer. Estamos muy entusiasmados, así que Carlos es quien mejor conoce los proyectos porque él coordinó las tareas del gabinete. Su tarea es justamente la de Secretario General, de coordinador de los diferentes proyectos y por lo tanto conoce la ciudad y conoce cada rincón de esta Santa Fe extraordinaria que tiene mucho para mejorar y ahí están nuestras prioridades, ¿no? Que son las de mi campaña en su momento, ustedes se acuerdan, zona norte, los jardines, los adolescentes a través de este programa de escuelas de trabajo, la ciudad más preparada para las lluvias, la prioridad en los desagües, el turismo, la cultura. Bueno, esas son las cosas que estamos haciendo y que nos parece que hay que continuar. Carlos, ¿cómo se conocieron José y vos? Nos conocimos hace 30 años atrás, exactamente por el año 87, o sea que... Éramos niños casi en ese momento. ¿Estudiaban juntos o qué? Estudiaban en 86, quizás José nos vimos por primera vez. Estudiaban en 86. Sí, en el final 86, pero en realidad empezamos a conocernos un poco más en 87 cuando José ingresó a la facultad, yo ya estaba desde el 86, en la facultad de Derecho. Bueno, después tuvimos una militancia en conjunto, fuimos más o menos ahí parejos. Yo fui primero presidente del centro de estudiantes, al año siguiente fue José. José fue presidente de la federación universitaria, al año siguiente fui yo. Estudiamos casi media carrera juntos, estudiando de noche como tantos estudiantes, porque durante el día, bueno, además de la militancia, el centro de estudiantes, yo tenía una beca de investigación, Carlos organizaba, siempre tuvo una gran capacidad de organización. Y él organizaba las tareas de atención a los chicos ahí en el centro de estudiantes. Y estudiábamos 3, 4 horas de noche. Mirá si se conocerán, ¿no?, en estos 30 años. Sí, además por supuesto que nos conocemos antes de que cada uno respectivamente arme su familia. Así que yo vine a ser a los hijos de Carlos y él también a mis nenas. Somos como compañeros en la vida también, en cierto sentido. Porque uno va atravesando etapas, tenemos más o menos la misma edad. Yo me pregunto por qué este momento para Carlos y no otro, a lo mejor pudiese, se conocen de hace 30 años, pudiese haber sido antes el momento de Carlos postularse para concejal. ¿Por qué es su momento? Bueno, mirá, porque la verdad es que estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Y a veces te toca jugar de goleador, a veces de director técnico y a veces estar en el banco. Es una concepción plural que yo creo que es también lo que hemos hecho los santafesinos estos años. Porque la tarea de cambio que hubo en la ciudad, de dejar atrás esa Santa Fe, la inundación, de la corrupción, de la falta de horizonte, esa ciudad gris que tuvimos durante tantos años, no fue una tarea ni mía, ni del Mario Barleta, que fue el intendente anterior, ni de un gabinete solamente. Fue una tarea de todos los santafesinos. Y la verdad es que las cosas importantes en la vida se consiguen entre todos. Y a proceso. Por supuesto. Y manteniendo con paciencia a veces esos rumbos. Y además en equipo. El presidente Macri siempre dice que hay que trabajar en equipo y que en realidad los argentinos somos un equipo. Y bueno, por ahí nos toca una tarea especial durante un tiempo. Yo asumo la que me tocó con mucha alegría, también con mucha responsabilidad y cumpliendo el compromiso con los vecinos. Pero me parece que hay que entender este trabajo en equipo. Bueno, nosotros somos un equipo. No solo con Carlos, sino con mucha gente del gobierno y con los vecinos también y las instituciones. Bueno, listo, me toca a mí. Viste que somos la cábala, José, ¿no? Absolutamente. En todas las instancias, cuando fuiste candidato, o la trajiste a Molina, que estaba sentada en ese lugar donde está Carlos O, y después como candidato a intendente por segunda vez. Bueno, a ver, ¿qué te moviliza a seguir luchando por la ciudad de Santa Fe? Mirá, la emoción de la gente cuando se consigue un avance. Hace unos días estuvimos en Barranquita, de Perón al oeste. O sea, la zona realmente más castigada por las inundaciones, por la falta de oportunidades, por la violencia incluso. Y bueno, hace unos años pudimos hacer los desagües y los reservorios y mejorar las bombas. Eso hace que ese sector de la ciudad que sufrió tanto ya no sufra. Hace seis años sacábamos la cuenta con Carlos que no hay una sola familia evacuada. Pero hacer los desagües nos permitió hacer después el cordón cuneta y finalmente hacer el pavimento. Y vecinos viejos, gente mayor que sufrió mucho, que me decía una vecina, yo tuve agua hasta el techo en mi casa, estaba emocionada porque estaba estrenando el pavimento. Bueno, esa emoción te aseguro que justifica el viaje. O los niños de Alto Verde que ahora tienen un jardín y las mamás, que uno incluso se asoma del jardín, que es de primera calidad, es la construcción probablemente más linda que hizo el gobierno en este tiempo. Y están los ranchos, ¿viste? La gente vive, sin embargo, sus niños van a ir a un jardín, que es el que elegiríamos cualquiera de nosotros para nuestros hijos, nuestros nietos. Y la verdad es que eso justifica una tarea difícil porque la gestión es ingrata. A veces los vecinos obviamente destacan lo que falta, está el reclamo. Pero bueno, en estos días de campaña hay como una especie de balance. La gente no se focaliza tanto en el bache o en el foco. Hoy estuvimos en Las Flores, en el cierre de campaña, y la gente nos transmitía, no aflojen, sigan para adelante. Hay mucho por hacer, pero cuenten con nosotros. Muy buena onda. Gustavo. Sí, Carlos. Hay obras en marcha que necesitan continuidad. Una ciudad que se está transformando fundamentalmente en toda la zona norte, ¿no? Obras que van por debajo de la tierra y que no se ven, pero que son tan necesarias o más que las que están sobre la tierra, ¿no? Por ejemplo, los desagües, veíamos imágenes recién, algunas fotografías, fundamentalmente en los canales de la zona norte. Pero, por ejemplo, históricamente la seguridad estaba a cargo de la provincia, la educación también, provincia y en algún momento de la nación. Pero con los jardines municipales, con las escuelas de trabajo, un presupuesto municipal apuntó a la educación. Y también la seguridad porque los buenos accesos a los barrios tienen que ver y colaboran con la seguridad. ¿Esto tiene que ver con una adaptación de la actividad de un municipio o de un presupuesto municipal para apuntar a lugares en donde históricamente se ocupó otra jurisdicción, como por ejemplo la provincia o la nación? Mirá, ahí nosotros venimos de la historia de una ciudad, de un municipio, en donde los gobiernos que nos antecedieron se limitaban a dos, tres funciones básicas que ni siquiera las cumplían bien, ¿no? Porque en teoría debían ocuparse de los desagües, que las bombas funcionen, y eso no pasó. En 2007 nos sorprendimos de que no había una sola estación de bombeo en condiciones, por eso la ciudad tuvo una lluvia intensa y quedó nuevamente bajo agua. La decisión nuestra fue que el municipio se involucre en todos aquellos problemas que afectan de cerca a los vecinos. Aquel estado que dejamos atrás no hacía obras de cloacas, ni de agua potable porque decían que eran problemas de una empresa provincial, no hacían redes de gas porque era problema de una empresa nacional, no tenían políticas de seguridad, de salud, de educación. Nosotros decidimos meter de lleno al municipio en todas esas cuestiones y tomando además tareas en donde los otros estados, provincial, nacional, o fracasan, o no pueden hacerlo. En concreto, la educación de los más chiquititos, de los de menos de tres años, no la tomaba ni el estado nacional ni el estado provincial. Y nosotros además por ley tenemos que destinar fondos de educación, tenemos el Fondo de Asistencia Educativa, y José dijo, bueno, qué mejor destino de darle estos fondos que ocuparnos de estos chicos, encima de los barrios más humildes, con más necesidades de la ciudad, que hoy nadie se ocupa. Y hoy en los barrios tenemos jardines que son mejores que los jardines privados de la clase media que se paga aquí en el centro, porque José siempre destaca esto, para los más chicos, en los lugares donde más se necesita, lo mejor. Y ahí dimos lo mejor. Pero fue un estado que se involucró en todo. Te habían dejado de hacer obras de gas en la ciudad. Se pateaban la pelota ante el Energaz, la empresa Litoral Gas. Nosotros decidimos hacer y ahí estamos. En el Norte, en Cabal, en Los Ángeles, y vamos a seguir. Completamos con obra pública municipal prácticamente la red de agua potable de la ciudad. El 97% de la ciudad hoy tiene agua potable, nos falta un sectorcito en el noroeste, que José ya prometió que lo va a hacer. Y no nos importó que hubiera una empresa provincial. Nosotros nos pusimos a hacer la cañería, solucionamos el problema, y lo importante es que la gente tiene agua. Y si tiene agua potable, la gente vive mejor, se enferma menos, los barrios son más limpios. Y el municipio termina también con menos problemas al final de la historia. El tema de los recursos es todo un tema, porque no solo el municipio de Santa Fe, todos los municipios en la Argentina, estamos tomando roles, nuevos roles, nuevos roles, y la composición de los tributos no cambia. La plata que nos viene... Y la adaptación es más o menos. Hoy los municipios necesitamos disponer de más recursos y no estar tan pendientes de las decisiones de un presidente o de un gobernador. Necesitaríamos una población. Además que a veces los estados provincial o nacional nos privan de recursos que nos corresponden. Ya vamos a dejar que termine la campaña electoral para que no nos digan que aprovechamos estas discusiones para la campaña, pero hay temas para discutir respecto de créditos que nosotros entendemos que tenemos como municipio frente a la provincia y esa deuda de nación que también somos parte. Andrés, la pregunta es para los dos, porque José más de una vez ha aseverado que Carlos es el mejor referente. ¿Y por qué Carlos cree, si cree que es un referente, que vos pensás que vos sos el mejor referente? ¿Por qué uno te dice al otro, vos sos el mejor referente y el otro realmente toma esa aposta de referente? ¿Cómo lo encaran? Qué responsabilidad, ¿no? Bueno, mirá, porque el tiempo me lo ha demostrado. Yo decía hoy que Carlos conoce los proyectos y conoce la ciudad, que son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Conoce mucho a la ciudad, yo estoy seguro que más que el resto de los candidatos. Es cierto que hay otros candidatos que por sus tareas, los concejales o Emilio Jatón, por ser periodista, ha recorrido la ciudad. Pero además hay que saber cómo se resuelven los problemas que tiene la ciudad y cómo hacer los trámites para eso y cómo gestionar y cómo resolver los temas de la política y de las instituciones. Y hay que tener experiencia. Eso no se aprende de un día para el otro. Pero además porque lo conozco trabajando y tiene esa capacidad de organización que es necesaria y además una vocación. Yo, por ejemplo, les decía hoy al equipo que estamos terminando la campaña, una campaña, una etapa además, que después viene otra, con energía suficiente porque Carlos nos transmite alegría, entusiasmo, ganas de salir a recorrer. Y eso en la campaña también nos ponemos a prueba, ¿no? Y uno bien puede mirar cómo fue la campaña de cada uno para ver cómo sería su gobierno. Nosotros pateamos la ciudad como si no lo hiciéramos en la gestión, doblemente en la campaña y Carlos termina con una energía que se transmite a todos. Bueno, esas son las cosas que hacen falta para una tarea tan difícil como gobernar la ciudad. No es algo simple y tenemos muchos fracasos en la historia como para... Además de que hay un piso, ¿no? Eso que hay que ser honesto, no quedarse ni con un peso que no corresponda y hacer las cosas bien y hablar con los vecinos porque en Santa Fe tuvimos historias que vale la pena recordarlas no para volver a sufrir como sufrimos en su momento, sino para no repetir esos errores, ¿no? Y estoy, la verdad, es que muy convencido. Además hay todo un equipo, ¿no? Sí, seguro. Ustedes los conocen, pero hay un verdadero grupo de trabajo muy profesional, además, que conoce mucho la ciudad. Acepto la aposta ahí y me pasan qué cosas. No, para mí es una enorme responsabilidad, sinceramente, tener que enfrentar, digamos, este desafío de representar a José, al gobierno de José y representar el trabajo de todo un equipo del cual uno aparece solo como la cara visible, pero hay mucho esfuerzo y mucho trabajo de mucha gente, no solo de José, que deposita una confianza en uno y uno espera estar a la altura de las circunstancias. A mí me gusta mucho esa tarea cotidiana de estar detrás de cada proyecto en los detalles, porque para gestionar bien hay que entrar en detalle por detalle. Nada se te tiene que escapar para que una obra, para que una acción llegue a buen destino. Estamos acostumbrados a largas jornadas de trabajo. Eso es lo de menos, digamos. La campaña es muy exigente, pero no nos cambia mucho la rutina, porque nosotros arrancamos de la mañana muy temprano, terminamos siempre a la noche y hay días que seguimos hasta la madrugada, si viene una emergencia, una tormenta, el viento, la lluvia, tenemos largas jornadas de trabajo. Es común que no tengamos fines de semana porque hay un evento, porque pasa algo lindo o algo feo en la ciudad, pero nos obliga a estar los fines de semana. O sea que el trabajo no es un tema, la dedicación no es un tema, sí es una responsabilidad tener que representar algo tan valioso como todo lo que estamos haciendo. Porque nos gustaría que la gente poder transmitir y a mí me gustaría terminar de poder transmitir a la gente todo lo que hemos hecho, todo lo que ha transformado la ciudad y por qué vale la pena seguir apostando a este cambio. El domingo hay que elegir. Acá los tenemos a los dos que los vemos juntos hace muchísimo tiempo ni hablar de ahora la referencia de 30 años compartiendo el camino recorrido. Muchas gracias de todo por hacer por venir y por hacerse el tiempo. Nos sentimos orgullosos de ser toquecito de cábala por acá. Sí, por supuesto. Nos vais bien porque estemos acá, Pepe. Por supuesto. A mí se me quedó una pregunta del tintero. Aparte del valero, los íbamos a hacer jugar al valero. Pásáselo. Pero al margen de... Tengo cuatro preguntas también, pero no hay tiempo. ¿No hay tiempo? Bueno, pero simplemente, a ver, ¿cómo tendría que quedar la conformación del consejo después de...? Con mayoría de Cambiemos, muy simple. Por eso voten a Cambiemos, voten a Carlos Carly. Y la mayor cantidad de consejales, mejor. Pepe les quería hacer esta propuesta porque tenemos a Andrea Palero, artista plástica del programa, que hizo esto para los niños. Qué bueno. Qué ordinaria. Así que hay que invocarla y no más, yo no tengo ni la menor idea. Cuando no hay más, vamos a animarla. Ay, José. A ver, a ver. No está fácil, ¿eh? El primer... Él es el intendente. Por algo es intendente. Por algo es intendente, exactamente. ¡Bien! Si la correlatividad sigue, el próximo intendente lo tenemos sentado acá. Exactamente. La segunda. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.